La verdad que si es un show para toda la familia, bueno, las entradas van a estar hoy a la venta, hoy viernes, de 17 a 20 horas, en el mismo buffet del Club Guillermo Brom. Y bueno, es un show de una hora y media, no solo va a estar la vaca Lola, sino también va a estar el gallo Bartolito, la familia de Peppa Pig, Maya y el Oso, los héroes en pijama, es un show muy entretenido y completo, y no solo para los chiquitos, sino también para los grandes, porque van a tener esa ilusión, ese sueño, de poder bailar y estar al lado de los personajes. A disfrutar el domingo, como decíamos, recordarnos el horario que se van a estar presentando. Bueno, las funciones son este domingo, dos funciones, a las 16.30 y a las 18.30 horas. El domingo las boleterías van a estar habilitadas a partir de las 14 horas, así que esperamos a todo, es un precio muy accesible, y aparte más de eso, de que estoy terminando mi gira nacional, soy de Rosario, y la verdad que estoy muy feliz de terminar mi gira el año 2019, en esta hermosa ciudad de Puerto Madryn, donde nos vamos a hacer presentes.